¿Hay algún muñeco por aquí? A ver... No, no sois muñecos y por eso vamos a dar palmas. ¡Vamos allá! No soy un muñeco Ni de trapo ni cartón yo, un muñeco no. No soy un muñeco Ni de trapo ni cartón yo, un muñeco no. Y aunque me lavo la carita con agua y con jabón Si me metes enredo el pelo y me tira el grito a bobollón. ¡Olé, olé! No soy un muñeco Ni de trapo ni cartón yo, un muñeco no. No soy un muñeco Ni de trapo ni cartón yo, un muñeco no. Y mi comida favorita es el galpacho porque cuando lo vuelvo en mi cabeza me gusta sentirlo caer. No soy un muñeco No soy un muñeco Ni de trapo ni cartón yo, un muñeco no. Ni de trapo ni cartón yo, un muñeco no. Y aunque me guste ir al colegio yo quiero decidir. Estos son muchos deberes, quiero las tardes para mí. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Ahora, todas y todos conmigo. Na, 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 soy un muñeco y na, 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 no quiero serlo. No soy un muñeco, ni de trapón y cartón, ya un muñeco, no. No soy un muñeco, que ni de trapón y cartón, ya un muñeco, no. Y las noches de luna llena, no puedo dormir, que me convierto en niña y lobo, oirán mi aullidoso en Asís. ¡Aúllad, niñas y niños lobos! Muchas gracias. Bueno, estamos súper, súper, como podéis imaginar. Contentos de este primer concierto del año, en ese teatro tan alucinante, en ese espacio encajadinos. Vamos a hacer una canción ahora que habla de lo mucho, muchísimo que os gusta a los niños y a las niñas, jugar. Se llama Yo solo pienso en jugar. Yo quiero levantarme, pero es que no me dejan la colcha, la mantita y las sábanas se me pegan. Suena la puerta, despiertan mis orejas, y mis ojos, y mi tronco, y mis brazos, y mis piernas, mi cabeza, y mi cuerpo, solo piensan en jugar. ¡Qué rica la comida, mejor será la siesta tumbadito. Yo me relajo, me relajo y me duermo sin darme cuenta, en lo mejor del sueño, cuando yo gano a la bestia, la catina te captiva y me despierta. Yo lo troco, la maraca, en esa granja, hay mucha fiesta, me preparo y voy con ellos a jugar. ¡Muchísimas gracias! ¡Respeta mis derechos! ¡A ver, coged vuestras guitarras eléctricas, cogedlas! Ahí, ahí, y ahora... Dices que no puedo, pero yo no sé lo que es no poder. Dices que no entiendo, pero yo no sé lo que es no entender. Dices que tú sabes y que yo no sé, que si estudio mucho un día aprenderé, pero no valoras lo que hoy soy capaz de hacer. No juzgues mi aspecto, mi raza o mi religión, no importa mi sexo y tampoco mi orientación. No importa mi color ni mi país natal, en cualquier idioma debes escuchar. Tú que fuiste niño, venga, ponte en mi lugar. Respeta mis derechos, mi adiós respetar. Predica con tu ejemplo y así nadie nunca me podrá engañar. El gobierno, mi familia y toda la sociedad deben protegerme hasta que yo sea mayor de edad. Dándome cariños como aprendo a amar, yo lo puedo todo si me miras capaz. Pequeños y mayores defendiendo esta verdad. Solo hay un camino, una oportunidad, vamos despacito pero sin parar. Dame voz ahora y nunca me podrán callar. ¡Vamos allá! Respeta mis derechos y adiós respetar. Predica con tu ejemplo y así nadie nunca me podrá engañar. Respeta mis derechos y adiós respetar. Predica con tu ejemplo y así nadie nunca me podrá engañar. Predica con tu ejemplo y así nadie nunca me podrá engañar. Muchísimas gracias. Qué importante que nuestros hijos e hijas se sientan respetados ahora, que son pequeños, y así puedan aprender a no dejar que nadie les pase por encima. Bueno, ¿qué canción viene ahora? Viene una un poquito menos seria, ¿no? Sí, es un juego, pero no sé si van a poder hacerlo. ¿Tú crees que no? Es que no conocen mucho, ¿no? Hoy que están grabando, igual hay que saltarla, ¿no? ¿La saltamos o qué? Yo sí, yo sí la saltaré. ¿Vais a poder? Voy a preguntárselo. Es una canción juego, ¿vale? Entonces tenéis que decir cuatro palabras que son, la verdad, que son muy difíciles. Y no sé yo si vais a poder, la verdad. Sí. No sé si vais a poder. Si puedes. No, no vais a poder. A ver, que no. ¡Que no! ¡Que yo voy a hacer todo lo que pueda para que no podáis! No, no te calientes. Vale, bueno. Control. Vale, vamos a hacer. Son cuatro palabras. Si las podéis repetir, entonces hacemos la canción, ¿de acuerdo? La primera. Muy difícil, ¿eh? Moscum. Sí, ha sonado. Ha sonado, ¿no? Tímido, pero bien. Venga, a ver. A ver la segunda. Plastan. Eso es un poquito más chulito, ¿no? Yo pensaba que era pleitor. No, no. Plastan. Tercera. Hormigus. Hormigus. Cada vez más sincronizados. Sí. Esta, pero que no la digan. La última es la peor. La última es el latín profundo. Venga, va. Mogollonium. Mogollonium. Mogollonium de entendido. ¿Sabes lo que pasa? Que, claro, lo han dicho las palabras separadas. Pero lo difícil es decirlas todas juntas, todas seguidas. Dice así. Moscum. Plastan. Hormigus. Mogollonium. Vamos a ver con ritmo. Así sí que no vais a poder. La palabreja que voy a decir. No vas a poder arrepentirla. Escúchame primero a mí. Mogollonium. A ver, a ver. Mogollonium. ¡Ay! ¡Ay que la han dicho! ¡Ay que la han dicho! ¡Ya! Vamos a por la segunda un poquito más complicada. La palabreja que voy a decir. Es muy difícil que la repitas. Escúchame primero a mí. Ormigus. Ormigus Mogollonium. ¿Cómo es? Ormigus Mogollonium. ¡Ay madre mía! ¡Ay madre mía! ¡Ay! Que la están diciendo súper bien. ¡Ay! ¡Ay! Vamos a por la cuanta. La palabreja que voy a decir. Me daría mucha rabia que la repitas. Escúchame primero a mí. Moscú, un plazan, hormigus Mogollonium. 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 Desplazar hormigos, conmigo, mogollonios, ay, madre mía. Claro que podéis, ¿cómo no vais a poder? Si lo sabía yo que sí. Bravo con vosotros. No dejéis que nadie os diga que no podéis hacer algo. Podéis intentarlo, eso seguro. Lo habéis intentado y lo habéis hecho vosotros. Yo he tomado una sopa de marisco. ¿Quién ha comido alubias hoy? Yo, Favada, sí. Favada. Pero yo creo que ha sido un niño. Huele mal aquí. La mítica de echar la responsabilidad a un pequeño no... ¿Alguno de la primera fila se ha tirado un pedo? Está muy cerca. ¿Ha sido tú? A ver, aquí en esta tierra, estadísticamente, es más probable que suceda. Bueno, en realidad yo creo que ha sido tú, porque en todos los conciertos lo haces. Vamos a cantar una canción asquerosa, apestosa, la canción de la caca. Aún recuerdo cuando yo usaba pañal. A veces la sentía, pero me dejaba llevar. Y poco me importaba dónde estaba y lo mucho que apestaba. Un día dije, esto no puede ser, con esta caca en el culo no me puedo mover. Y así es como llegó el feliz momento que grite a los cuatro vientos. Caca. Me estoy haciendo caca. Unas veces viene dura y yo. Otras veces viene blanda. Ay, 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 ay. Caca. Me estoy haciendo caca. Lo digo porque la siento, sí, aunque a veces se me escapa. Ay, 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 qué olor. El domingo fui con mi papá a ver una película al centro comercial. Allí comí de todo. Qué alegría. El mejor día de mi vida. Luego la cosa se torció. Antes de llegar a casa me dio un retortijón. Y tuve que hacer caca entre dos coches. Menos mal que la de noche. Caca. Me estoy haciendo caca. Unas veces viene dura y yo. Otras veces viene blanda. Ay, 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 ay. Caca. Me estoy haciendo caca. Lo digo porque la siento, sí, aunque a veces se me escapa. Ay, ay, todos. Caca. Me estoy haciendo caca. Unas veces viene dura y yo. Otras veces viene blanda. Ay, 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 ay. Caca. Me estoy haciendo caca. Lo digo porque la siento, sí, aunque a veces se me escapa. Ay, 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 qué olor. Mucha caca para todos vosotros. Muchísimas gracias y mucha caca. Yepa. Vale. Vamos a hacer una canción. Juego también. Después de hemos cumplido, estoy convencido que no va a ser nada complicado para vosotros. ¿Vale? Esta canción del eco. A ver. Si yo digo, eco. Eco. ¿Se ves? Otra vez. Eco. Eco. Súper. Y si digo, ventana. Ventana. Vale. El eco, tú vas a la montaña y nunca te va a decir la palabra entera. O sea, no te va a contestar la palabra entera. Te va a decir, si le dices ventana, te va a decir, ana, ana. ¿Vale? Ventana. Otra vez. Ventana. Bien. Clodomira. Eso es. A ver, papá, conmigo. ¿Vale? Empanada. Eso es. Pues vamos a hacer una canción entera en la cual yo canto a la montaña, que sois vosotros y vosotros, y la montaña me contesta con el eco. Dice así. Vale. ¿Quién está en la ventana? La ventana. ¿Qué hace Clodomira? Mira, mira. ¿Qué bebió cuando vino? Vino, vino. ¿Quién está estrenando? Nando. ¿Cuál es tu frambuesa? Frambuesa, frambuesa. ¿Qué lleva el tesoro? Oro, oro, oro. ¿Qué tiene la empanada? Espanada, frambuesa. ¿Qué da la sonrisa, risa, risa, risa? ¿Cómo hace mi burra, burra, burra? ¿Cómo es un chancho, ancho? Ancho. ¿Quién tiene la peste? Este, este. ¿Qué soy si me aburro? ¿Quién es mi amada? ¿Cómo es su cabello, bello? Ven y dame un beso, eso. ¿Qué quiere Tomás? Más, más, más. Vamos a ver esta última parte, ¿vale? Más, más, más. Todos juntos. ¿Qué quiere Tomás? Y más, más, más. Estupendo. Un aplauso para vosotros. Fenomenal. Nivel 2. Vamos a hacer, ¿queréis hacer el nivel 2? Nivel 2 de eco. Lo voy a hacer un poquito más complicado, ¿vale? Fijaos cómo lo hago yo y lo intentáis hacer igual. Dice así. ¿Quién está en la ventana? ¿Qué hace Clodo? Mira, mira, mira. ¿Qué bebió cuando vino? ¿Quién está estrenando? ¿Cuál es tu frambuesa? ¿Qué lleva el tesoro? ¿Qué tiene la empanada? ¿Qué tal la sonrisa? Ja, 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 ja. ¿Cómo hace mi burra? Burra, burra. ¿Cómo es un chancho? ¿Ancho, ancho? ¿Quién tiene la peste? Este, este. ¿Qué soy si me aburro? Burra, burra. ¿Quién es mi amada? ¿Cómo es su cabello? Ven y dame un beso, eso. ¿Qué quiere Tomás? Más, más, más. Un aplauso para vosotros mismos. Toma ya. Capchú, capchú, apchiquichiqui. Capchú, capchú, apchiquichiqui. Capchú, capchú. Llega el patito y detrás va su hermanito. Caminan de puntillas, no quieren molestar. A Don Caballo que está escuchando la radio. Ni a la oveja lucera que intenta descansar. Ey, hacé lo que pasa en esta granja. Aquí el que lo canta baila. Mira, mira, mira cómo me peneo. Cómo muevo el esqueleto. Cada día una aventurilla. Nos lo hace bastante maravilla Empezamos a cantar por la mañana Y ya no solemos parar Capchu, capchu, apchiquichiqui Capchu, capchu, apchiquichiqui Capchu, capchu Vaya alboroto, hay que bajar un poco Se quejan los vecinos, vamos a susurrar ¿Sabéis cómo se susurra? Así, a ver conmigo Canta la gallina, ay cómo desafina Yo cojo las maracas y me pongo a tocar Y hace lo que pasa en esta granja Aquel que no canta baila Mira, mira, mira cómo me meneo Cómo muevo el esqueleto Cada día una aventurilla Nos lo hace pasar de maravilla Empezamos a cantar por la mañana Y ya no solemos parar Lo que pasa en esta granja Es que aquel que no canta baila Mira, mira, mira cómo me meneo Cómo muevo el esqueleto Cada día una aventurilla Nos lo hace pasar de maravilla Empezamos a cantar por la mañana Y ya no solemos parar Capchu, capchu Llevo poquito en la escuela Yo me adapto pero cuesta Si me atreves por la mañana Y te vas sin decir nada Ay, cómo quieres que me sienta Y no me digas que sí Cuando es que no Que los pequeños también tenemos corazón Yo que iba al supermercado Con mi papi de la mano Y en cuanto me he descuidado Al dentista me has llevado Ay, menudo cómo me has liado Y no me digas que no Cuando es que sí Y aunque pudiera Yo nunca te lo haría a ti ¡Hey! Se ha encontrado mi cadena ¡Oh! Con el pico de la mesa Tú dices que no pasa nada Pero yo siento que pasa Comprensión es lo que me hace falta Y no me digas que sí Cuando es que no Que los pequeños también tenemos corazón Y no me digas que no Cuando es que sí Y aunque pudiera Yo nunca te lo haría a ti 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 ¡Hey! ¡Mil gracias! Todos y todas Los niños y niñas que estáis aquí Sois diferentes Taque Gamala, Taquetina Taque Gamala, Taquetina Taque Gamala, Taquetina Taque Gamala, Taquetina Dicen algunos que voy despacio Yo les contesto Caracol, 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 Caracol Dicen algunos que soy gigante Yo les contesto No encontrarás otro más grande Elefante 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 Los animales También la gente Somos distintos Por eso Sentimos diferente 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 de limpiar el mundo entero. Hay superhéroes que no tienen capa, no vuelan ni disparan telas de araña. No son justicieros de la noche y casi no se ponen verdes cuando se empatan. Son hombres y mujeres fuertes que se comen el bocadillo en un banco del parque. De dónde sacan sus poderes de sus yalejos amarillos reflectantes. Son los adultos más molones de todo el barrio, con su uniforme, con sus guantes y con sus cascos. Los encargados de limpiar el mundo entero son los super basureros. Paseando esta mañana vi a una señora tirar algo por la ventana de su coche. Le dije eso, no lo haga más. La tierra nos lo da todo y la debemos cuidar. Como hacen los adultos más molones de todo el barrio. Con su uniforme, con sus guantes y con sus cascos. Los encargados de limpiar el mundo entero son los super basureros. De madrugada por el día o de noche los super basureros siempre buscan la acción. Y enjera vamos al camión de la basura cuando pasan por mi calle siempre me saludan. Son los adultos más molones de todo el barrio, con su uniforme, con sus guantes y con sus cascos. Los encargados de limpiar el mundo entero son los super basureros. Muchísimas gracias. A ver, Batman, Superman, Hulk... No están mal. Todos esos tienen problemas emocionales de partida. Tienen sus cositas. Tienen sus cositas, pero... ¿Qué me decís de un barrendero que te limpia la suciedad y que al día siguiente paseas por la calle y no tienes esa bolsa de basura, esa chocolatina en el suelo? Lo hemos visto estos días, ¿no? ¿Has visto a la cabagata de Reyes como se quedó todo de basura? Y luego estaban los super basureros detrás ahí limpiando. Bueno, muy importante, todos los que estamos aquí, ayudar e intentar no ensuciar tanto para que no tengan tanto trabajo. Muy importante. Bueno, vamos allá. ¿Qué canción viene ahora? Vale. Oye, ¿no podemos tocar esta? Porque mañana hay cole. Mañana sí que hay coles. Qué incoherencia, ¿no? Claro, porque esta canción dice Ole, que mañana no hay cole. ¿Queréis que la toquemos? Que haya cole. Que no vayan al cole mañana y ya está. Hay coles y coles, ¿eh? También te digo una cosa. Que no vayan coles... Venga, ya tenéis nuestro permiso. Ya podéis decirlo. Vamos allá. Esta canción se llama Ole. ¡Hey! 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 ¡Eso es! ¿Quién quiere mover el esqueleto? Pues que lo mueva. Por la mañana cuando suena apago el despertador y con la mata me tampo la cabeza. Si me hago el dormido y no hago ruido pensarán que no estoy. Me quedo en casa durmiendo a piernas sueltas. Pero suenan las persianas y huele a café. Me quejo mucho pero sé que no hay tregua, no. Desayuno, ropa, dientes y me empiezo a alegrar. Pues me he acordado que hoy es viernes y ya puedo cantar. ¡Olé! Que mañana no hay cole. ¡Olé! Este fin de semana lo voy a pasar pegando botes. ¡Ja! ¡Pinta! ¡Olé! Que mañana no hay cole. ¡Olé! ¡Olé! Cinco días sentado y memorizando lo que dice el profe. ¡Hey! ¡Salta, salta! ¡Je, je, 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 je! Porque mi cuerpo no se quiere dejar de mover. Porque yo aprendo si mi mente se mueve con él. Porque si algo me interesa no me da pereza. Y hago lo que quiera cuando empiezo a entender. No solo quiero es que no puedo vivir sin aprender. Que me mire de cerca quien lo quiera ver. Si me aburro, no quiero. Yo aprendo si me divierto. Y eso es algo que tenéis que entender. ¡Conmigo! ¡Olé! Que mañana no hay cole. ¡Olé! Este fin de semana lo voy a pasar pegando botes. ¡Ja! ¡Pinta! ¡Olé! Que mañana no hay cole. ¡Olé! Cinco días sentado y memorizando lo que dice el profe. ¡Salta! ¡Olé! ¡Olé! ¡Muchas gracias! Bueno, el tiempo pasa. Y ha pasado el tiempo. Ya estamos terminando Nos queda una canción Pero es una canción que aparece en el último disco Como bien ha hecho Polante, se llama Amar la libertad El disco, y esta canción Se llama No hay planeta B Habla de la importancia de cuidar Nuestra tierra, nuestros mares Nuestros cielos, de cuidar el planeta Y tiene Una particularidad, musicalmente hablando Que es una canción bastante cañera Bastante rockera, ¿os gusta el rock? Vale, pues cuando llegue el momento Quiero que cogéis como antes Vuestras guitarras imaginarias A ver, las tenéis por ahí Y sabéis, cogéis vuestras guitarras imaginarias Y los cuernos también se pueden poner Los cuernos del rock Y movéis ahí la melena O la imagináis que la tenéis Esta canción se llama No hay planeta B Vamos a comenzar con palmas Dice así ¡Venga! ¡Olé! ¿Qué pasa chavales? Aquí, comiéndonos unos chicos Mira, esta bolsa al suelo Pero tiralo al reciclaje Pero si hay de ello no Pues que vamos a vivir en otro planeta ¿Y por eso vas a contaminar este? Hoy quiero protestar No hay tiempo que perder Nuestra responsabilidad Es proteger la tierra Que habitamos Y nos da de comer Dejemos de abusar De su generosidad Basta ya de exprimir el fruto La semilla, el agua, el aire Basta de pedir siempre más ¡Conmigo! No hay planeta B No hay planeta B ¡Salta! Si algún día podemos comernos el plástico Boteñas, bolsas y latas vacías de amor Si algún día brota un árbol frutal De un tampón Poro esta canción ¡Au! Si algún día es potable Un agua tan sucia Tan sucia y vertida en un mar Ya sin color Si algún día con gusto respiro Esa nube negra Yo poro esta canción ¡Guitarras! No hay planeta B No hay planeta B Solo tenemos la tierra No hay Planeta B, su salud no está en venta. Unidos para protegerla, no hay Planeta B, su salud no está en venta. ¡Venga! No hay Planeta B, no hay Planeta B. 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 Muchísimas gracias. Gracias, familia. Bueno, que sepáis que este concierto me imagino que lo podréis ver a posteriori grabado cuando lo tengan. ¿Tú sabes dónde está? ¿Al colgado o no? ¿En YouTube? Yo creo que los he visto yo. De todas formas, creo que dicen que podemos tocar una más si queréis. ¿Queréis una más? Una que habla de un tema muy importante. Y es que está en nuestra mano, en la mano de cada uno de nosotros, hacer que tengamos un gran día. ¿Qué quiere decir esto? Si tú das amor desde por la mañana, seguramente recibas amor. Si tú dices buenos días a alguien, esa persona te va a decir buenos días. Y eso te va a alimentar a ti también, a esa persona y a ti. Así que esta canción se llama así. Hoy voy a hacer que sea un gran día. Eso es, practicadlo, ¿vale? Hoy voy a hacer que sea un gran día. No voy a esperar a que la suerte me sonría. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Para empezar hoy en la mañana, saludo gritando por la ventana. He visto mi ropa más molona, ya ves que yo no busco ir a la monta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hey, hey, hey! ¡ay, ay, ay, ay! Con paso alegre caminando, sonrío a todo el que voy encontrando. Si me devuelven la sonrisa, yo creo que esto ya va funcionando. Hoy voy a hacer que sea un gran día, no voy a esperar a que la suerte me sonría. Hoy voy a hacer que sea un gran día, si pienso en positivo, voy a cambiar la energía. Para mejorar mi día hay un secreto, doy gracias a la vida cuidando lo que tengo. Procuro dar al mundo mi lado bueno, siempre mando alegría, eso es lo que yo tengo. Para mejorar mi día hay un secreto, doy gracias a la vida cuidando lo que tengo. Procuro dar al mundo mi lado bueno, siempre mando alegría, eso es lo que yo tengo. ¡Oh, oh! ¡Hey! ¡Oh! Todos conmigo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Venga que os vean Ay, 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 ay La última, todos juntos Hoy voy a hacer que sea un gran día No voy a esperar a que la suerte me sonría Hoy voy a hacer que sea un gran día Si pienso en positivo me cambia la energía Hoy voy a hacer que sea un gran día Pero a ser lo conseguiré Haré que sea un gran día Un gran día, un gran día Un gran día, un gran día Va a ser que sea un gran día No voy a esperar a que la suerte me sonría Hoy voy a hacer que sea un gran día Si pienso en positivo me cambia la energía Ay, 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 ay Muchísimas gracias Familias de Gijón Feliz año a todos Paul Castejón Ángel Novillo a la batería Ángel Novillo Y Pablo Ruiz Un fuerte aplauso para Mano Rubio Muchas gracias Aplausos, aplausos, aplausos Que se note Gracias Somos el grupo Somos el grupo Somos el grupo Llemy Batón